¡Adiós! Tengo que ser siempre Mejor que nadie más Atrapalos Mi prueba es Es muy real Es muy real Hola que tal mi gente Les quiero mandar un beso enorme Un abrazo gigante Y deseanles que tengan una linda noche Además de que no pierdan doble tentación Estará buenísimo, chao chao